La columna Durruti se formó durante los días que siguieron al inicio de la Guerra Civil en Barcelona, a partir de voluntarios provenientes de los sindicatos de la CNT de Barcelona y alrededores. La columna estuvo al principio en el frente de Aragón, pero cuando las tropas africanas de Franco amenazaron la capital republicana, la columna partió a defenderla. En Madrid, en defensa de la libertad y de la revolución, cayeron más de mil milicianos, entre ellos el propio Durruti. La columna se acabó militarizando a comienzos de 1937. Más tarde se convertiría en la 26ª División del Ejército Popular Republicano. El anarquista leonés Buenaventura Durruti fue el líder e ideólogo del famoso batallón en el que se integraron milicianos de diversos países, entre ellos 2.500 británicos, que llegaron a España para combatir por la joven República Española. Lo que jamás pudo imaginar Buenaventura es que su apellido, eso sí, escrito con estilo libre, iba a estar ligado a una guitarra en los tiempos en que los hombres cambiaron los fusiles por la música. Aquí se trata de una guitarra, que por cierto es mixta, que sirve o va a servir para clásico y flamenco. La guitarra está construida en madera de coral, que es un palo rojo del Camerón africano. Está metido dentro del molde interior y sujeto con moldes exteriores. Ya tiene su cinta, que este es el punto de apoyo para colocar la tapa. Tiene ya introducido su mástil, con su clavijero ya acoplado y todo, y la cabeza terminada. Entonces ahora ya se procede seguidamente a, una vez que ya la tapa esté terminada con sus transversales, se llaman barretas, y después el abanico. El abanico que puede ser de 5, puede ser de 7, según la calidad y sonora de la tapa armónica. Entonces, el abanico, precisamente, es equivalente a la proyección de sonido. Según la colocación que lleve el abanico sonoro, así será y así emitirá el sonido. El abanico sonoro, así será y así emitirá el abanico sonoro, así será y así emitirá el abanico. Una vez colocado la parte interior, pues se procede a su montaje de la tapa. Esto se llama la tapa armónica. Una vez que la tapa armónica esté ya pegada y sujeta a los aros o al contorno, aquí va el diapasón. se coloca su diapasón, que esto lleva su inclinación equivalente también al puente que lleva a su sitio específico donde va colocado. Pero eso ya el puente se le coloca una vez que la guitarra esté terminada de barnizar. A la mitad de la tapa armónica. A la mitad de la tapa armónica esté ya que le va, las que la tapa armónica esté ya que está enero. Pero eso ya se llama la máquina que lleva a su sitio específico donde va a lahir. La maçada esté ya que vea la pantalla que tiene una persona importante y sacana la tapa armónica. En principio, una delegación del Ayuntamiento de Córdoba fue a Manchester porque se había establecido un intercambio comercial con Manchester y también un intercambio de tipo cultural político con el citado ayuntamiento. Fuimos una delegación muy numerosa porque había representantes de los comerciantes cordobeses y también un grupo de baile que además causó las delicias y a mí un estremecimiento cuando en Manchester, tan distinto a Córdoba, debajo de la estatua del rey Alberto, oí lo de Andalucía, bailarlo, Andalucía de Albéniz, bailarlo. Me sentí embargado por una fuerte emoción. Pero en el ámbito de ese intercambio fue Julián Estrada, el jefe de prensa que teníamos en el Ayuntamiento, el que dijo, hombre, hay un grupo de rock muy importante que se llama Durruti Colon. Sí, aquella guitarra fue por los años 70, una guitarra que procedía, vamos, de la que se la hice yo directamente a Pepe Corraliza, que en paz descanse, y él estuvo trabajando varios años con ella. Pero no sé por qué circunstancia y por qué causa fue a parar, la vendió y fue a parar a manos de que no supieron conservarla, tanto a la categoría de ese tipo de guitarra flamenca, construida en madera de ciprés, con clavijero mecánico. La guitarra de cuestión vino a parar aquí porque fue revendida, yo me quedé con ella, y yo le hice una transformación, le hice una restauración a fondo, y le cambié la cabeza, el clavijero se lo puse de madera, y entonces quedó como una perita en dulce, quedó la guitarra preciosa, muy bonita. Y fue cuando el hermanamiento del Ayuntamiento de Córdoba con el de Manchester, entonces estaba don Julián Guita, aquí del alcalde de Córdoba, que fue el que intervino por mediación de Julián Estrada, que fue el intermediario, entonces esa guitarra fue a parar a un inglés. Raygie, Billy Raygie, allí en un grupo muy importante de la época, allí de Manchester, en Inglaterra. Y la verdad, pues, la guitarra fue a parar a hacer un par de cortes que tiene de grabación en un disco, en un play, que poseo yo el disco precisamente, que me lo mandaron de regalo, y ese es el recuerdo que tengo yo de esa guitarra, que por cierto, en la radio, hubo también un concurso de algunas preguntas que hacían sobre el número de la guitarra, el tipo de guitarra que iba a viajar a Manchester, tuvo aquello bastante resonancia, nunca mejor dicho. Sí, sí, hasta por la radio. Yo le di un papel en el que el maestro Montero había escrito, iba el papel escrito por él y una traducción, había escrito cuál era la historia de esa guitarra. Era una guitarra con una pequeña historia, porque se la había vendido a un guitarrista flamenco, que solía tocar en un tablao, y una noche hubo jarana en el tablao, y la guitarra, pues alguien se caería encima, o lo que sea, en la pelea, y le rompió la tapa de la caja de armónicos. Y entonces el guitarrista fue al maestro Montero, que se la reparara, y Montero le dijo que si le daba igual llevarse otra nueva, que acababa de construir, y que se quedaba él con la antigua, con la vieja. Y Montero me explicó que es que le propuso eso al guitarrista porque él tenía especial la precios de esa guitarra, y esa fue la que llevamos a Manchester para Vinnie Reilly. Todo esto contado de puño y letra por el maestro Montero, traducido, ya digo, pues hizo que Vinnie Reilly se quedara así un poco asombrado, ¿no? Y lo que acertó a decir, con su timidez característica, fue ¿por qué a mí? Pues, ¿por qué Vinnie Reilly? Porque, bueno, yo recuerdo cuando Julián Estrada vino a preguntarnos qué músico británico de los grupos por los que entonces, los grupos que entonces estábamos escuchando, por aquí, pues, ¿a qué guitarrista, qué músico le podía hacer ilusión recibir una guitarra, ¿no? del Ayuntamiento de Córdoba como regalo, una guitarra flamenca. Obviamente a cualquiera le haría mucha ilusión, ¿no? tal regalo, pero en ese momento yo pensé en Vinnie Reilly porque Durrut y Colum era un grupo inusual que se salía mucho de lo que entonces estábamos escuchando, que eran grupos de pop, donde normalmente los músicos no hacían alarde de virtuosismo y, sin embargo, Durrut y Colum, sin ser un grupo de virtuosos, pero sí se entregaban a desarrollos musicales muy curiosos, o sea, hacían discos prácticamente instrumentales y Vinnie Reilly en concreto era un guitarrista muy entregado de una manera casi religiosa al sonido de la guitarra, ¿no? Y precisamente por eso pensamos que sería el músico más indicado y que mejor provecho podría sacar de una guitarra flamenca, ¿no? La guitarra flamenca 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 y Tony Wilson era un fan del movimiento de la situaciónista y el movimiento de la situaciónista fue donde la mayoría de los anarquistas de la punk el movimiento de la punk como Malcolm McLaren, Jamie Reid, el diseñador de los diseñadores de las pistolas de sex y muchos de los gente de la punk tomaron su inspiración de los situaciones y en 1979 el movimiento de la punk se había destruido por los tablas mayores así que queríamos regresar a los ideales originales de la punk y de las tablas de la música independiente donde los músicos tenían control de la música, así que elegimos el columna de de Ruti que usaba como metafor para ciertas actividades de la política o social del movimiento de la situaciónista en los años 60 tomaron de Buenaventura de Ruti, una brigada de anarquistas que era inspiración al movimiento de la situaciónista y siempre se llamaba incorrecta, siempre se llamaba malo, se llamaba malo y se llamaba malo por cuatro o cinco personas diferentes sobre la señal y incluso algunos amigos españoles nos dijeron malo, así que nadie se veía a entender la manera correcta de la señal así que se llamaba malo y, por supuesto, se llamaba malo, así que es la señal malo, así que es por eso... Música 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 A la mañana siguiente de llegar a Manchester, en el mismo hotel donde paramos tuvimos una entrevista con Bruce Mitchell, el batería de los dos Ruti Colum y Julián me comentó que el motivo de esta y el ir yo a hacerle una foto era porque al día siguiente se le iba a hacer entrega de una guitarra a Bini Relly que era la guitarra del grupo, de una guitarra flamenca, cosa que a mí me parecía curiosa de ahí nos volvimos a ver al día siguiente, cuando se le hizo entrega de la guitarra y al acabar el acto fuimos a su casa, a casa de Bruce, que Bini vivía por entonces con él y bueno, allí echamos un rato, nos regalaron una maqueta del disco que iban a sacar y de buena primera a Bini Relly en una esquina empezó a tocar la guitarra que a mí me resultó curioso porque claro, la manera de cómo él tocaba una guitarra eléctrica y su música y sus cosas, a coger una flamenca, a él le sonaba raro y más raro aún a nosotros y fue un momento divertido porque nos miraba como pensando que nosotros creeríamos que bueno cómo se le regala una guitarra a un guitarrista tan malo pero el hecho es que es normal, el hombre era la primera vez en su vida que cogía una guitarra flamenca pues me resulta un poco difícil hablar de Bini Relly sin conocerlo personalmente pero bueno, acostumbrado a escribir permanentemente sobre música de gente que no conoce pues intentaré hacer el esfuerzo una vez más basándome tanto en la música como en una imagen que me parece muy clarificadora y es la que Michael Winterbottom da de Relly en su película 24 Hour Party People el personaje de Relly aparece fugazmente en tres o cuatro ocasiones y quizás puede incluso parecer o resultar paródico pero a mí me parece que da en la diana perfectamente la de un tipo que se sube al escenario de la hacienda para tocar ante nadie la de un tipo al que le cuesta trabajo que lo dejen entrar en el club porque nadie lo reconoce el caso de Relly es paradigmático y al mismo tiempo es bastante usual dentro del terreno musical la del tipo que se enfrasca en su propia creación y parece que le trae un poco al pairo el resultado comercial que pueda tener o dejar de tener ¿qué parte de culpa es directamente suya y qué parte es de Tony Wilson? el responsable de Factory Record y que de hecho es un poco el que lo empuja realmente a formar Durutti Column yo creo que en buena medida y por lo menos durante la primera etapa de la larga carrera del grupo Tony Wilson es quizás casi al 50% responsable de que Durutti Column y Vinny Relly salgan adelante empieza a hacer una música que escapa completamente de los patrones de lo que se está haciendo en ese momento en Manchester no tiene nada que ver con lo que están haciendo Happy Monday no tiene nada que ver con lo que había hecho Joy Division o con lo que va a hacer New Order Vinny Relly va un poco a su bola y lo curioso del caso es como a lo largo de tantísimos años ha ido creciendo, ha ido explorando territorios completamente ajenos a la tradición musical de la que provenía el caso que vosotros estáis analizando especialmente curioso también como se enfrasca en ese estudio de la guitarra española y da como resultado otro disco maravilloso de lo mucho que tiene y bueno en realidad ya os digo, me parece un personaje curioso siempre yendo un poco a su bola siempre ampliando el círculo de adeptos sin pretenderlo y que sigue trabajando hasta hoy y que sin ir más lejos el año pasado todavía hizo un disco maravilloso ¡Gracias! Bueno pues la historia si no recuerdo mal porque ya hace unos años de de todo esto fue a partir de un disco que yo hice en el año 84 patrocinado por el Monte Piedad y Caja Dorro de Córdoba hoy Caja Sur y bueno entonces digamos que empezaba, por lo menos yo recuerdo así, a hervir un poco toda esa parte cultural en Córdoba de música, de gente más joven, de conciertos y bueno yo fui digamos la parte que representaba Caja Sur, al monte en este evento de Manchester junto con otros compañeros como el Pélez, Paco Serrano a la guitarra, el ballet de Luis del Río entonces de conservatorio y Luisa Serrano baila ahora entonces fue doblemente interesante, uno porque en aquel entonces y todavía la verdad que los artistas nos reunimos pocos en plan de amigos y bueno fue un viaje de unos 10-15 días y aunque cada uno tenía sus conciertos por separado, íbamos cada uno representando nuestra parcela en distintos sitios de la ciudad pero bueno la clausura que si nos reuníamos y el hotel evidentemente estábamos juntos entonces hombre fue bonito porque fueron, era un poco recordar los tiempos de compañía y toda esta cosa de flamenco y de ahí bueno pues surgieron cosas, ideas, surgieron amistad por ejemplo con Paco Serrano que ya nos conocíamos pero los días que estamos todavía somos íntimos amigos, fue agridulce, muy dulce al final pero un poco agri al principio porque en Inglaterra en aquellos años cuando decías que iba un guitarrista no pensabas en que iba un concertista entonces yo el primer concierto que tuve me encontré una historia fortísima porque llegamos y era un restaurante y cuando llego le digo bueno en la sala para tocar y dice no, no, en la sala esta había puesto una tarima pequeñita y me dijeron que bueno tenía un cuartito para ensayar y que esperáramos a que la gente viniera a cenar lo cual fue bueno yo no me lo creía pero cuando me asomé efectivamente era un restaurante entonces bueno pues ya se le explicó acá al señor que yo no iba a tocar allí, que yo no, era un guitarrista y yo no tocaba en restaurantes. Bueno aquello fue de tal dimensión que yo recuerdo que la prensa salió y la tengo que tener por algún lado o en Córdoba la guardarán salió que no sé en inglés la frase hay una palabra hecha que es el guitarrista del bar, resultó ser un virtuoso guitarrista El concierto de José Antonio en el ayuntamiento fue realmente curioso porque claro un guitarrista de flamenco solo sentado allí con un montón de ingleses delante que en su vida habían oído guitarra flamenca de concierto que de hecho yo también lo había escuchado poco porque no se daba tanto ante esa forma de tocar la guitarra y fue realmente curioso porque el público quedó prendado y maravillado José Antonio tuvo una ejecución y un concierto soberbio y lo curioso fue que al acabar el concierto Andrés, un asesor cultural de la Embajada Española que nos hacía como de enlace aquella semana me comentó que claro, yo le dije bueno como se sorprenden tanto porque realmente la respuesta fue estupenda por parte del público y me dijo que es que lo único que se conocía un poco de guitarra flamenca en Inglaterra era de Paco Peña que ya tenía su nombre por entonces y que era un guitarrista pues excelente también pero claro cuando oyeron ahí en directo a José Antonio Rodríguez que era un chaval joven y tocando la guitarra de esa manera pues quedaron embobados porque realmente era algo casi alucinante además el salón del concierto, el salón de pleno del ayuntamiento era típico inglés todo en madera tal tenía una resonancia buena y hizo que el momento fuera un poco especial no 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 Muy bien, muy bien, pero me recuerdo que en el lugar de la concertación, había un especial, en el exterior, muchos otros guitarristas, que estaban muy mejor que yo, desde Córdoba y varios lugares, y siempre estaba muy malo y un poco embarazado por qué estuvimos allí como guitarristas, cuando todos estos otros guitarristas eran mucho mejor, realmente geniales. Así que me sentí muy pequeño, eso es todo lo que me recuerdo, y estaba malo. Yo era definitivamente el mejor drummer, pero no era el mejor guitarista, pero yo era definitivamente el mejor drummer. ¿Quieres saber la historia de esta guitarista llegando a Manchester? Sabes que Córdoba, City Council, y Manchester City Council, se convirtió en un llamado. Y yo recibí una llamada de Manchester City Council, y Cordo wanted a presentar un guitarista a Vinnie, y el City Council, en Manchester, que me gustaría que era un surprise para Vinnie. Entonces, we were planning on it being a surprise, a especial guitarista a Vinnie. Y Vinnie, porque él estaba viviendo en mi lugar a la hora de mi, él pensaba que había un plotillo. Y concierto, concierto, a continuación de la guitaristia, y concierto, que tenía mucha deliciosa de la guitaristia. Y concierto, a la hora de abrir la guitaristia, y concierto, entonces, a la hora de abrir la guitaristia, y era un poco de fiesta de la guitaristia. It took two days to get Vinny down to the town hall to receive the guitar off the mayor of Cordova. And I think there was maybe 40 or 50 people from Cordova, dancers, musicians, journalists, a lot of journalists. And they danced around the streets of Manchester for two, maybe two weeks. And it was a very successful event. Vin received the guitar and put it in a cupboard in his room. And it was a long time before he could pull it out and use it in the studio. Because he didn't think he could get a good sound out of it. And I think the album was the guitar and other machines. Stephen Streep, the producer, said to Vinny, bring the guitar in. I'll get you a sound. The guitar in. regalará una guitarra flamenca a un grupo inglés un grupo inglés y además que no era conocido era un grupo muy particular era un grupo de élite la élite musicales me refiero y sin embargo luego fue curioso porque esta entrega de guitarra el tener contacto con ellos para mí supuso el conocerlo el que vinieran después a córdoba el que dieran en córdoba un concierto digamos muy particular no que no hubiera venido nunca por por medios comerciales y fue muy muy positivo y curioso lo que parecía una cosa un presente de una delegación de otro sitio pues realmente hermano hermano culturas y además se ha visto eso en el desarrollo musical de durruti column dos años después de de la semana de córdoba en manchester para dentro de las actuaciones de la feria de córdoba de la feria de mayo se vio la posibilidad de que viniera a tocar durruti column al teatro al aire libre yo cuando me enteré un poco del asunto hablé con miguel lara que era el encargado de las contrataciones por parte de cultura del ayuntamiento y parece ser que había algún tipo de problema en que vinieran no sé si por los representantes o por qué y fue curioso porque hablando con miguel le comenté de que yo lo llevaba además en la agenda encima el teléfono personal de bruce michel y le dije miguel si quieres podemos llamar a bruce para para ver si quiere venir o si hay algún problema y efectivamente hablamos con él y parece ser que eso solucionó solucionó todos los problemas y yo contentísimo porque además de que posibilitar que viniera de los de column a córdoba lograba meter al grupo que yo llevaba que era la reserva meterlo de taloneros y fue un concierto curioso y especial no no casaba muy bien es esto un tema de entrada que metió en la reserva que era más suavito y tal que creo recordar que era de silencer una versión pero el resto de del concierto la música no cuajaba mucho con lo de durrut y column y fue fue curioso porque el concierto el teatro se llenó y cuando empezó a sonar durrut y column con esa armonía esos desarrollos tan largos y tal pues la gente quedó un poco alucinada no fue algo parecido la respuesta inglesa de lo que fue el concierto de josé antonio en el en el salón de pleno del ayuntamiento de manchester recuerdo que cuando fuimos a ver a dorrut y column con mucha ilusión porque claro por entonces había que ir como mínimo a madrid a ver conciertos interesantes no a córdoba pues esos conciertos venían con cuendagotas y más de grupos que no eran precisamente lo que lo que estaba más en la corriente comercial no sino todo lo contrario durrut y column un grupo muy alternativo entonces fuimos con mucho interés y además ya conociendo el repertorio no porque cuando teníamos yo personalmente tenía varios discos de de durrut y column y tenemos mucha curiosidad por ver cómo cómo lo hacían en directo qué tipo de instrumentación llevaba fue un concierto muy singular y de ver por entonces en una córdoba post transicional donde pues no estamos tan acostumbrados a ver figuras de de esa envergadura o por lo menos que acá a quien nosotros idolatramos tanto pues nos preguntábamos qué impresión recibirían después de córdoba y ya pues sabiendo que después se daban su vuelta por la ciudad y que incluso quedaban sorprendidos de que de que en una ciudad en el sur de españa en aquella época pues ya hubiera gente que estuviera tan al corriente de la música alternativa y de los grupos británicos pues nos hacía mucha ilusión ver cómo cómo se iban tan tan contentos no de córdoba ellos ellos llenaron en córdoba como hubieran llenado en cualquier otra ciudad andalucía porque ver en aquella época a un grupo inglés que estaba en su momento en su momento idóneo perfecto verlo en una ciudad andaluza era poco menos que una quimera si hubiera ido cualquier otro grupo hubiera llenado exactamente igual quizás que a partir de aquel concierto en córdoba creara una afición hacia la discografía del grupo hacia la propia figura del grupo pues probablemente o sea cada cada vez que un grupo toca toca ante mucha gente y convence pues crea un montón de fans eso es lógico la repercusión de de durruti column en andalucía es tan residual en realidad como puede serlo en el resto del mundo es una discografía y una carrera completamente marginal como la inmensa mayoría de carreras que a los melómanos nos resultan interesantes no todas hay gente que triunfa tiene éxitos maravillosos y sigue haciendo música estupenda pero bueno y sobre todo ahora con la cantidad de posibilidades de acceso a la música lo lógico es que él el mercado se vaya diversificando y que cada vez haya muchísima más música que gusta a muchísima menos gente el público se especializa en el caso de ruti column pues exactamente igual es un grupo que no no tiene una repercusión mayoritaria en ningún momento en ninguno a diferencia de la que si tienen otros grupos de su ciudad pero con el tiempo con una trayectoria tan larga con una discografía tan amplia pues evidentemente si ha ido creando un círculo de adestos cada vez más grande y sin duda fiel una vez que esté la tapa ya pegada y el dipasón acumplado se le va la vuelta al morde y sale el morde interior entonces se procede a trabajar interior de la guitarra o del alcibe que quiere decir eso pues lleva unas barretinas del esfuerzo los aros lleva el montaje del fondo que lo tenemos aquí a la mano lleva estas transversales esto va perfilado va en forma de cuña a los entrantes en los aros esto va metido penetrando en los aros al final se coloca la etiqueta y la firma del artesano cruza el papel y la madera para que no haya fraude ni haya plagio una vez que ya se coloque el fondo en su sitio pues se procede a la filetería se procede a la filetería que me refiero a la subfiletería es la combinación de como presenta aquí el junquillo central esto va continuado en la arista del contorno esto va continuado en la arista del contorno lo mismo que la tapa armónica pues lleva también su filetería especial porque siempre va un poquito más recargado de dibujo o bien una espiguita o bien un cordoncito que eso le decora muy bien la tapa armónica este es el mosaico esto es el diseño propio mío esto lo estudio yo porque estos son de taquitos de madera de colores yo lo estudio un papel cuadriculado y después pasa a una miniatura de 350 375 cada sección de este dibujo lleva 375 tacos de madera en colores diminuto a unas 3 décimas 3 décimas como 5 al cuadrado en fondo blanco y después el dibujo que va ornamentando el dibujo en general en cadena circular una vez que tenga su colorido en barniz pues toma su color natural y entonces sube de tono y son unas focas preciosas hechas de artesanía esto ya pocos artesanos lo hacen puesto que porque esto tiene que gustar mucho para hacerla y no es muy rentable y en cuanto al pegamento y la cola pues esto pues va con cola caliente con la cola tradicional porque la cola caliente al secarse y al cuajarse pues entonces cristaliza esa cola que es lo que da pie a la sonorización del clín del toque del toque con brillo que el barnizado pues entonces no es que esté en contra de la raca y del funcionamiento de este de barnizado a pistola sino que eso tiene una función para la guitarra que sea de clásico de de esto de en de serie en la cual hay que valorizar porque eso va en precios de competencia y eso tiene que organizar la pistola todo rápido pero no aquí no aquí hay que pararse y esto yo lo van hizo a mano tradicionalmente como yo van y estaba los muebles a goma lacas y entonces el sonido es mucho más puro me explico resulta que el cual es la diferencia en sonido de una guitarra que está lacada a que está barnizada a mano pues hay una gran diferencia porque la guitarra que yo construyo y la termino y la barnizo a mano eso permite como son son un cuerpo blandos aunque de tacto muy sedoso resulta que penetra en la luz y penetra también el aire va perdiendo la resina la guitarra va perdiendo peso y ganando la valorización eso es lo que permite la diferencia con las otras las otras que lo que ocurre que son barnices de laca muy duros desde luego si tienen un arañazo o un golpe apenas se señala porque son es un cuerpo muy duro y entonces pues resulta que que tiene una permanencia claro bastante más eficaz que esto pero que para el sonido hay gran diferencia hay gran diferencia que hay un sonido puro y en el otro es un sonido ya superficial la guitarra artesanal según mi criterio según mi experiencia debe de ir barnizada a mano que es como suena bien claro tiene la dificultad que conoce araña o se tropea pero claro al guitarrista lo que le interesa es que la guitarra suene bien era era una gas counter y le interesa que queda siempre con ese tipo de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.